Esta es la prueba que indica que Miriam podría ser una gran protagonista de Vis a Vis. Fox comparte el primer adelanto de la participación de Miriam en Vis a Vis. Fox le pide a Miriam que escriba una canción inspirada en Vis a Vis y así responde ella. Miriam Rodríguez no solamente ha conseguido una increíble tercera posición en Operación Triunfo 2017 sino que, además, ha logrado ganarse el corazón de todos los espectadores del concurso musical por excelencia. Su constancia, dedicación y pasión por la música son características que han valorado mucho de ella. Pero otra cuestión que han tenido muy en cuenta de la Leona de Operación Triunfo 2017 es, sin lugar a dudas, lo mucho que ha asegurado dentro de la academia más famosa de la televisión lo mucho que adora la serie Vis a Vis. Tanto es así que Fox ha querido confiar en ella para que hiciera una canción para la nueva temporada. Todo un regalo. No solamente para Miriam ya que se cumple uno de sus sueños sino para todos los espectadores. La tercera finalista de Operación Triunfo 2017, al ser seguidora de la serie, conoce a la perfección a sus personajes y, sobre todo, la historia. La canción será absolutamente perfecta. No cabe la menor duda. Pero, después de la publicación de este vídeo, en Happy FM estamos completamente seguros de algo. ¿De qué exactamente? Miriam Rodríguez podría ser una gran apuesta para la serie no solamente como intérprete de una canción sino como parte del elenco de Vis a Vis. Nos encantaría, de hecho. Recordemos que Miriam, aparte de cantante, también es actriz. Y muy buena. Por lo que, ¿por qué no formar parte de esta nueva temporada de Vis a Vis también como presa? No decepcionaría en absoluto ya que tenemos la certeza que interpretaría a la perfección su personaje, sea cual sea. Por ese mismo motivo, y mucho más después de ver este vídeo promocional, esperamos que se valore la posibilidad de poder ver esa faceta de Miriam Rodríguez que tan poca gente conoce. Amante de la serie y del mundo de la interpretación, la tercera finalista de Operación Triunfo 2017 sería todo un acierto. ¿Estáis de acuerdo? Seguro que sí, Happy FM.